Ayer estuvimos haciendo un acompañamiento a una comitiva fiscal, pero un supuesto hecho de estafa. ¿En la casa de quién? ¿Dónde fue? Sí, fue en la finca del señor Carlos Trifón Ibarra. ¿Qué buscaban ahí? Sí, se buscaba bolsas de sal mineral, específicamente como 500 bolsas de sal mineral, sal presense post-cría y sal presense nutri. ¿Por qué se buscaba eso? Y una supuesta estafa que había realizado el señor. ¿En qué sentido? ¿Cómo fue? Y tengo entendido que el señor pagó con cheque sin fondo, tengo entendido. No estoy muy bien asegurado del caso, pero eso fue lo que nos lo hicimos, un acompañamiento a la comitiva fiscal. Perfecto. ¿Había también efectivo de emisiones en el procedimiento o no? Sí, estaba la agrupación al dirigir a todo el departamento de emisiones. ¿Inspeccionaron? ¿Alguien fue detenido? Sí, el señor Carlos Trifón fue detenido. Fue detenido en el marco de la causa y se incautó alguna evidencia. Lo que se pudo incautar es una bolsa ya vacía, ¿verdad? Una bolsa ya vacía de sal presense, que es la marca. ¿Más o menos el valor o de la estafa? No tendría el mundo, te estaría mintiendo. Pero es una buena cantidad de efectivo, ¿verdad? Es efectivo, pero lo que se encontró, ¿verdad? Es una bolsa de sal ya vacía, procedense, poscría. Y un tacho de color azul, en el cual contenía sal mineral. Resumiblemente es producto del hecho. Ahora bien, ¿qué empresa fue la perjudicada? En este caso, ¿una empresa de Itapúa o de emisiones? Tengo entendido que es una empresa de emisiones, donde estoy... Donde este señor se fue a comprar esto y al final 20 pagó con un cheque que no tenía fondo. Así mismo.